Siete horas con 14 minutos, como siempre, está lista la entrevista para hoy. Toda la semana hemos hablado, hemos tratado de vincular procesos históricos con lo que está sucediendo al interior del movimiento del socialismo, al interior de las sociedades, de las organizaciones sociales, sobre todo de la central obrera boliviana, del pacto por la unidad y de la confederación de los campesinos sobre todo, de la CESUD, se ve. Trato precisamente de hacer una analogía con lo que ha pasado precisamente en la emergencia más importante que han tenido los sectores populares. Estoy hablando de la revolución de 1952 en la cual se funda la central obrera boliviana y el año 1979 emerge con mucha fuerza la cabeza de Genaro Flores el movimiento indígena. Pese a que ya en otros gobiernos han sido instrumentalizados. Hoy hemos invitado como cada 15 días a nuestro querido amigo Pavel Alarcón, él es analista político y bueno, lo he invitado especialmente porque la fase del movimiento obrero es muy importante, porque en el tiempo precisamente de la revolución de 52 ya se planteó precisamente de que los obreros puedan tomar el poder. Pavel, muy buenos días, muchísimas gracias como siempre. Un gusto estar aquí en Canal 13 y no, para hablar de temas, agradecerte por el café, ahí está mi café, cumplió, cumplió, hay que decirlo, cumplió. Bueno, Pablito, yo sé que usted tiene una formación ideológica marxista, tiene una inclinación muy vinculada a Trotsky y muchas veces se habla con un prejuicio de Trotsky, ¿no? Los trotscos dicen, les hacen quedar mal. Es una larga historia de la, ¿cómo te podría decir? De toda una campaña iniciada a finales de la segunda década del siglo pasado, cuando Trotsky es exiliado de Rusia, primero a Almahata, después a Turquía y termina en México. Y a México, ¿no? Termina en México. Pero esa es una leyenda negra iniciada por el stalinismo, ante su incapacidad de afrontar los verdaderos argumentos de Trotsky y posteriormente lo que sería la Cuarta Internacional y la construcción del Partido Mundial de la Revolución, porque Stalin traiciona a la Revolución Mundial. España es el más claro ejemplo. Ya habíamos visto algo en Alemania, habíamos visto el Frente Popular en Francia en los 30, la masacre de los militantes comunistas en China en el 27. Entonces, te das cuenta que Stalin tenía una visión, una visión totalmente errada, que se demostró históricamente, que fue la construcción del socialismo en un solo país. En el inicio del Manifiesto Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels, en 1847, dice, hay una frase que es clara. Los obreros del mundo unidos, ¿no? Si los obreros del mundo no se unen, no existen. Entonces, el stalinismo nunca creyó en eso y destruyó. Y es más, a todos los partidos comunistas del mundo, de mundo, que eran alineados con ellos, los negociaban en función de sus intereses. Y hay una anécdota también de cuando emerge el liberalismo muy fuerte, o el neoliberalismo en los años 90, se habla... 70, los Chicago Boys, y precisamente... Los Chicago Boys, los 70, pero a Latinoamérica viene con Pinochet, ¿no? Pinochet, el 73, el 66, cuando desembarca... Exacto. Y aquí llega un poco tarde, digamos, pero es el segundo país en incorporar el modelo neoliberal. Y los liberales decían, obreros del mundo desunidos, decían, entren al mercado. Es que son visiones, es... Por ejemplo, Trotsky empieza a hablar en 1932, 1933, sobre la degeneración burocrática de lo que era la Unión Soviética y cómo iba a terminar eso. O era una revolución social-política al interior de la URSS o terminaba en manos del capitalismo. Ese es el tema. Y como tú te podrías dar, Trotsky tenía toda la razón... Ahora, Stalin lo ha perseguido a Trotsky y tú sabes que ha tenido un afincamiento en México con Rivera, el pintor, el muralista gran... Y Frida Kahlo. Y Frida Kahlo. Y se enamora de Frida Kahlo. Claro. Me vas a decir que no pierde las chavetas. Por eso... Le dedica unos poemas... Lo saca de la casa que compartía con Diego Rivera, con el sapo cancionero, como le decían, y los llevan una cuadra más allí, en el mismo Coyacán, una cuadra más allí. Ahora, León, no pierde la chaveta con Frida Kahlo. No, unos poemas. ¿Ha leído usted los poemas que le ha dedicado a Frida Kahlo? Sí, sí, sí. Un político, no creo que... Y Natalia Cedoba de Perón. ...que no esté enamorado y trotskista todavía. Bueno, por el entonces el trotskismo recién estaba eferdeciendo, ¿no? No, y era muy fuerte. Empezó en realidad en 1925 con la llamada oposición de izquierda en el partido bolchevique, y también se empezó a generar eso en los nacientes partidos comunistas. Se fundó la Cuarta Internacional, ¿no? Comunistas, claro. La Cuarta Internacional se fundó en el 34. No, el 37, perdón. No estoy seguro de la fecha. Pero el tema es ese. Pero desde ese momento el trotskismo es... El marxismo revolucionario es crítico y autocrítico con todo lo que va a pasar. Exactamente. Ahora, usted sabe que Stalin lo ha hecho perseguir y lo hace matar con un picotazo en la cabeza. Claro. Mercader, que era... Se disfraza del señor, de Mr. Jackson, Jacques Mournois. Era un catalán de una madre totalmente Mercedes Mercader, que era totalmente fanática del... Se convierte fanática del stalinismo. Su hijo lo hace convertirse en un fanático del stalinismo. Purga 20 años de cárcel en México. Después va a vivir a la Unión Soviética, donde recibe la orden Lenin a héroe del socialismo. Y al final muere a mediados de los 70 en Cuba. Esto lo retrata de una manera muy hermosa, muy linda, muy bella. Se me fue en este momento en el libro El hombre que amaba a los perros. Claro, sí, pues... Padura. Sí, de Padura. Es un cubano. Es un cubano que investiga todo. Y él investiga toda la vida de Mercader, que se llamaba para esas veces Iván Petrov, en Cuba. Y hace una ficción de encuentros con él. Y él empieza a contar. Dicen, y esto lo han escrito muchos, que el grito de Trotsky perseguía a Mercader hasta el último día de su vida. Dice que solo utilizaba calmantes para dormir desde la cárcel por el grito de Trotsky. Aquí, a mí que... Algunos psicólogos hablan del síndrome. Con pastillas para dormir igual, calmantes, porque estoy todo el día tenso. Bueno, pero... Pero es que yo le digo, usted, ¿sabe qué le pone mal? Sus trajes chillones. Se va al espejo y le causa un trauma desde tempranito. Bueno, ahora, el Trotsky se ha enraizado más bien, Pavel, en Latinoamérica. Y en Bolivia creo que es el único país que todavía sigue vigente. No, no, no. En Chile ha estado muy fuerte. A ver, a ver, a ver. Veamos una cosa. En Latinoamérica, el país donde más fuerte hay trotskismo organizado con todo es en la Argentina. No te olvides que el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidos, el FITU, es prácticamente organizaciones trotskistas de distintas... Pero ya no es tan fuerte como... Tiene un 3% de la votación. En un país de 40 millones de votantes, este es no más considerable. Después, ideológicamente, es en Bolivia. ¿Por qué ideológicamente, Sandro? Porque en Bolivia se ha dado el documento más importante de los trabajadores de Latinoamérica, que es la tesis de Pulacayo, aprobada en noviembre de 1946. Eso quería, a eso lo he llevado en toda esta historia. En 1946 se da precisamente la tesis de Pulacayo, donde previamente la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia se funda y hay una visión radical en lo que es la tesis de Pulacayo para tomar el gobierno mediante incluso las armas. Es una identidad, te construyes una identidad de clase. Esa distinción de clase en sí y clase para sí. Y pasas a ser clase para sí. ¿Por qué? Porque lo que te da la tesis de Pulacayo es un proyecto político. Un proyecto político que te indica que tienes dos nortes claros. La dictadura proletaria y, por tanto, el socialismo. ¿Y quiénes lo van a hacer eso? Van a ser los mineros. ¿Los obreros? Los obreros. Esa tesis que es aprobada, además, empieza definiendo a Bolivia como un país atrasado, donde perviven diferentes formas de producción, pero bajo el techo del paraguas capitalista. Eso no lo habían hecho antes. Y Bolivia, de la tesis de Pulacayo del 46 a Bolivia del 23, no ha cambiado. No ha cambiado la tesis. No ha cambiado la tesis. Pero han cambiado los actores. Porque los actores ahora viven del aparato gubernamental. No, no, no. Viven de la tesis del que maneja la billetera del gobierno. Sí, pero aquí, ¿quién es la vanguardia de esto? Es el proletariado minero. El proletariado minero sigue siendo fundamental en el proceso de producción boliviano. En ningún momento se ha renegado de eso. Hace un par de semanas, muy alegremente, unos señores en el Chapare decían, vamos a pedir el cambio de la tesis de Pulacayo, porque ahí determina que un obrero sea el ejecutivo de la COP. Y queremos ahora que se cambie eso. Oye, lee un poco de historia. ¿Cuándo se funda la COP, querido Sandro? En 1952, el 17 de abril, a raíz de la revolución del 52. Y ahí se determina, a raíz, a la sombra de la tesis de Pulacayo, que tiene que ser un minero el ejecutivo, porque es la vanguardia del proletariado. Entonces, el chapareño, ¿qué tiene la tesis? Y PSP. A cambio de, ¿qué te muestra? Bueno, pero ahora... Ahora voy a decir, ya no existe el socialismo que la usa. Exactamente, eso es lo que se cayó el socialismo. Pero es que, ya te expliqué, se cayó el estalinismo, se cayó la degeneración burocrática. Ya no es la vanguardia de la economía boliviana. Las minas ya se las reducen. Hay una cantidad de obreros. Sandro, gran parte de lo que entra en este país es por las minas. Claro, yo sé. Pero hay un proletariado creciente y muy fuerte en Santa Cruz. Ya, estemos hablando del proletariado y los obreros. Obreros, claro, claro. Ya, nosotros también vendemos nuestra fuerza de trabajo, pero son procesos distintos los que nosotros tenemos. Claro. Estamos hablando de ese obrero que vende su fuerza de trabajo, genera plusvalía, y esa plusvalía genera riqueza. ¿Para quién? Para el propietario del medio de producción. En este caso, en el Estado, un Estado que no ha cambiado, digamos, estoy hablando de los mineros, que no ha cambiado su esencia como tal. Pero, Pavel, ¿cuántos mineros hay actualmente? Pero el problema no es la... A ver, usted ha leído marxismo, ¿no? Sí. Es la ley de la cantidad y de la calidad. Ya. El tema no es la cantidad, es la calidad. Lamentablemente, y aquí venimos un tema de... El MAS ha causado un atraso en los sindicatos al incaucarles, de hecho, la independencia sindical y les ha causado un atraso en su proyecto político e histórico. El MAS los atrasa, porque el MAS nunca fue izquierda, porque el MAS nunca tuvo un proyecto claro, porque el MAS lo único que le interesa es detener el poder a como de lugar, ni siquiera regenerarlo. ¿Por qué te digo ni siquiera regenerarlo? Porque no forma cuadros políticos, porque no tiene que formar cuadros políticos jóvenes. Voy a contar una frase de René Zabaleta, que se lo acabó Álvaro García Linera. Hay un Estado aparente, y hay un movimiento obrero que no es movimiento obrero. Cuando se da la Revolución del 52, dice que los mineros eran indígenas y cuando llega el 52 le ponen una chamarra de cuero y lo vuelven obrero. A ver, a ver. Usted es un gran lector. ¿Cuándo empieza la mina La Salvadora? Bueno, mucho antes. En 1903. Son procesos... La Salvadora de Patiño. De Patiño, de Patiño Mainz. A partir de eso, ya el inicio del sindicalismo empieza a partir del 23 con los anarquistas, los primeros socialistas... Claro, pero esos eran movimientos anarquistas. No eran con una visión obrera ideológica del que viene de la URSS. El anarquista, el anarquista... No, es que el problema no es que vienes de la URSS, el marxismo revolucionario viene de Marx, Engels, los retoma Lenin y Trotsky. Claro. Y aquí llega con el POR, precisamente... No, no, llega con Tristán Marof, el movimiento Tupac Amar, Tupac Katari, en la década final... Tupac Amar. Tupac Amar a finales de los 20. Esta gente es llevada a la primera línea en la Guerra del Chaco. Uno de los propósitos de Salamanca, del presidente Salamanca, al declarar la Guerra del Chaco, era deshacerse de todo ese crecimiento movimiento sindical por la FOL, la Central de Trabajadores Bolivianos, la FOL, que era anarquista. La FOL, la Federación. Eran anarquistas y también nacientes socialistas. Cuando el 35 se funde el POR en Córdoba, por Tristán Marof y José Giselle Gainsbourg, ellos se reclaman. Pero también hubo intentos del estalinismo de formar un partido comunista en Bolivia. Usted habló de Tristán Marof. Tristán Marof dijo, tierras al indio y minas al Estado. O sea, la visión trotskista ya era estatista. Estratista. Pero es que, a ver, tú lees... Y eso sigue hasta ahora. Tú lees los escritos de finales del 30, principios del 40 de Marof, cuando se da la ruptura a Giselle Gainsbourg, y él habla de indios de blanco. Utiliza un lenguaje muy parecido al de Alcides Arguedas, ¿ya? Claro. En Pueblo de Berlín. ¿Ya? Se refiere en momentos a clases sociales, pero nunca quiere profundizar en eso, porque teme asustar. Ahí se da la ruptura con Giselle Gainsbourg, porque Giselle Gainsbourg dice, nosotros creemos que los obreros son la vanguardia, que Bolivia es un país atrasado, donde perviven todavía algunas formas precapitalistas de economía. Pero ahí queda la maldición del estatismo. O sea, es decir, el Estado papá es elador. A ver, te voy a poner de una manera, si quieres, sarcástica. Maroff era marxista de noche y liberal de día. Y literato, gran literato. Claro. Es más literato que político. Y Maroff varias veces se reclama ser el constructor del gran Partido Comunista. Varias veces pide ir a Moscú cuando se le da, él ya no quiere ir. Y el PIR, que ahí Arce, José Antonio Arce, intenta fundar el Partido Comunista, lo rechaza, y ¿sabes por qué? Nunca le da la posibilidad, la bús. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por plantear un... Por hacer un planteamiento muy parecido a Aya de la Torre. Un partido, él decía... Aya de la Torre del Perú. Del Perú, que es el fundador del APRA, de Alianza para la Revolución Americana. Que era construir un partido entre Perú, Bolivia y Chile que sea el inicio de un socialismo trinacional. Eso nunca se lo perdonan en Moscú. Entonces, él, él, ¿qué hace? Bueno, se alía después con la URSS. Él muere con la pena de nunca. Es más, se ha conocido en un libro de Pablo Estefanón y sobre la izquierda boliviana, que la prohibición de que Arce vaya a la URSS viene desde lo más arriba de Moscú. Ahora, yo creo que... Porque el que se oponía a la teoría de Stalinista es... Ahora, cuando triunfa el 46, la tesis de Pulacayo, todos quedan sorprendidos. El pirismo tenía mucha fuerza en las minas y también tenía mucha fuerza en los sindicatos abriles. Pero todo el mundo... ¿Y sabe quién le hace el favor a la tesis de Pulacayo? ¿Quién le hace el favor a la Federación de Mineros? ¿Quién? Aramayo. ¿Por qué? Porque dicen estos comunistas... El Schindler boliviano. No, no, no. Aramayo, no Hoshi. No, no Hoshi. Sí. Le dice, estos comunistas han cavado su propia tumba y los vamos a agotar. Y manda imprimir en su periódico, que era La Razón. En una pequeña oración. Ahora, ¿todo esto sigue manteniendo su visión ideológica? Dejeme, déjeme, déjeme, porque ya nos está pisando el tiempo. Le termino de contar. Entonces, La Razón imprime por primera vez en Bolivia, se imprimen 100.000 ejemplares de la tesis de Pulacayo que se distribuye con el periódico durante dos domingos. Es más, regalan la tesis. Difuntos por todo lado y la gente empieza a leer y se empieza a identificar. Obviamente, la tesis de Pulacayo está más vigente que nunca. Oye, ¿hemos cambiado? ¿Sigue habiendo capitalismo? ¿Sigue habiendo capitalismo? Ah, no, el capitalismo ha desaparecido. Ahora vivimos en una época de igualdad, donde el tercero es de cuarta generación. No, mientras exista capitalismo, mientras exista explotación de los obreros, en cualquiera de sus formas, se genere plusvalía. Voy a seguir, Cristian. Mi recomendación para la semana. Vea, y les recomiendo que lo vea bien, aquí es muy buena porque hay feminismo sin forzamiento, nada. La serie que se llama Lioness. Lioness. Es una acción así, que no lo va a dejar respirar, pero muy, muy buena. Está en Paramount+. Gran análisis de Pavel. Nos hemos quedado cortos porque teníamos que entrar a qué está pasando con esa carencia ideológica en las organizaciones sociales.